Y en más información, una persona murió y otras tres se encuentran en un hospital heridas de bala tras una disputa que ocurrió anoche en un vecindario del área de Norcross. La policía dijo que la escena de la investigación era bastante amplia, ya que se produjo intercambio de disparos y varios vehículos quedaron averiados por el fuego cruzado, así como varias viviendas que presentaban impactos de bala. Luis Estrada estuvo ahí y nos tiene el siguiente reporte. La policía del condado de Winnet dijo que una persona murió y varios resultaron heridos, producto de este intercambio de disparos entre un grupo de hispanos y un grupo de afroamericanos. Y de repente nada más escuché, pero muchos balazos. Este vecindario parecía pacífico esta tarde, pero los restos de una balacera entre varios sujetos dejó carros dañados, casas con impacto de balas y a varios vecinos temerosos de que algo así pueda volver a suceder. Yo tengo miedo que a lo mejor él va a regresar. En esta casa al menos se podía ver el rastro de una de las balas que impactó en la pared de uno de los dormitorios. Nosotros no pensamos que era una bala porque nosotros estábamos abajo en mi cuarto porque no hay ventanas. En esta otra varias balas impactaron no solamente las ventanas y paredes, sino este vehículo estacionado. Dos de los disparos rompieron el cristal trasero, penetraron el asiento del conductor en el área de la cabecera y salieron por el vidrio delantero. La noche del miércoles, varias llamadas a 9-11 reportaron una pelea entre al menos 20 personas, la cual terminó con disparos entre los presentes. Este vocero de la policía de Buenet dice que cuando llegaron al lugar encontraron a cuatro personas heridas de bala. Uno de ellos falleció en el hospital. La víctima fue identificada como Trey Edwards, de 20 años de edad, residente de la ciudad de Lillburn. Él habría caído cerca de la casa con el mayor número de impactos. Es muy prematuro especular que sea una disputa entre pandillas, dijo este vocero. Los vecinos escucharon una serie de disparos alrededor de las 10 de la noche. La policía al llegar al lugar encontró a tres de las víctimas heridas y a otra más tratando de esconderse en una calle aledaña. Las autoridades interrogaron a algunas personas que supuestamente participaron en el lugar. Ellos alegaron que lo que sucedió fue en defensa propia. No vi nada, solamente estamos ahí en la casa viendo el televisor y de repente se escuchó disparos atrás de la casa, como 10 balazos. Empezamos a escuchar a las policías que ya venían. Algunos vecinos en la zona prefirieron evitar hablar sobre el tema, pero al parecer los involucrados se habrían reunido en una vivienda por alguna razón que de momento se desconoce. De momento no se han reportado capturas en relación a este tiroteo ocurrido el miércoles por la noche. Sin embargo, las autoridades del condado de Buenet continúan investigando lo ocurrido. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.